Nuestro trabajo, el programa que represento consiste en llevar a las diferentes comunidades en todos los municipios de Morelos proyecciones de cine completamente gratuitas, con una pantalla inflable, una pantalla de 10 metros por 12 metros para que la gente de todo malos tenga la oportunidad de tener la experiencia del cine directamente en su casa. ¿O qué es la primera vez que vienen a Jantetel? Bueno, el programa de la carreta cinemóvil ya es el cuarto año que está operando, durante esta administración es la segunda vez que estamos en el municipio de Jantetelco estuvimos a principios de año en la comunidad de Amayuca y bueno, la idea es que podamos tener más visitas al municipio, a sus diferentes comunidades y que podamos traerles una propuesta de cine que envían instituciones como la Cineteca Nacional, algunas productoras, entre otros para poder compartir un poco más de diferentes propuestas cinematográficas, sobre todo una alternativa al cine comercial algo un poco más cultural, que también sea entretenimiento, pero que a la vez sea también educativo. Ok, por último, ¿algún mensaje, alguna invitación que haga la ciudadanía? Pues invitarlos a que nos acompañen en estas proyecciones es una buena oportunidad para recuperar los espacios públicos que en muchos casos la gente muchas veces ya no sale, nosotros lo que queremos es fomentar la convivencia en estos espacios que tengan la oportunidad de divertirse a la vez de que les damos un mensaje positivo a través del cine. Gracias.